La actividad volcánica de Canarias se entiende desde el contexto de la tectónica de placas. Mirad, aquí la placa africana está empujando a la placa euroasiática al norte y se están formando el Atlas, los Pirineos, los Alpes y una falla, una falla que parte del Atlas y que va a dar lugar a esta falla a las Islas Canarias. Hay un punto caliente y hay una dorsal que va haciendo nueva corteza hacia el oeste. Mirad cómo va esto. La placa africana sube hacia arriba, la placa africana está empujando a la placa euroasiática. Esto empezó en la coragenia alpina y de estos plegamientos, el plegamiento del Atlas, pues aparece aquí una falla que se llama la falla del Atlas Meridional. Hay una serie de grietas, una serie de fracturas en la corteza oceónica que van a permitir que el punto caliente que hay aquí abajo, que es fijo, tenga una salida más propicia por los huecos que deja esta falla. Bueno, entonces mirad cómo está la dorsal atlántica allí creando corteza, aquí la placa africana, subiendo hacia arriba, formando Atlas, Pirineos, Alpes y demás, creando estas fallas y aquí, pues bueno, Magma encontró una corteza oceánica debilitada y empezó a formar hace 20 millones de años la isla de Lanzarote, la isla de Lanzarote, qué bonita que es. César Manrique, los jameos del agua, che, una de las islas más bonitas, perdonad por las otras, pero es que me encanta Lanzarote. Fuerteventura está abajo y no la voy a dibujar porque se iría a poner una encima de otra. Pues hace 20 millones de años se formó así Lanzarote. Bien, la dorsal continúa formando corteza que se va desplazando hacia el oeste, hacia África, pero el punto caliente es fijo, entonces si la corteza va avanzando hacia el oeste y el punto caliente es fijo, pues se forma otra nueva isla. Esto es como si fuera una cinta transportadora. Gran Canaria estuvo justo hace 3 o 4 semanas, muy bonita también. Vale, con lo mismo se va desplazando la corteza cónica hacia el oeste y el punto caliente es fijo y aquí Tenerife. Tenerife, una isla encantadora, ha ido al menos 7 veces. Fascinante Tenerife, me encanta. Bueno, así se irían creando las demás islas, igual con el mismo sistema y esta sería la de La Palma, la última, la última que queda más al oeste, más al oeste, pero encima en estos momentos del punto caliente. El punto caliente sigue afectando a las demás y hay un vulcanismo residual. Al lado de La Palma está el hierro y el hierro tiene un pequeño volcán submarino que hace unos años entró en erupción, se abombó un poco la corteza y esto seguro que en unos cientos, miles o millones de años dará la octava isla canaria. Así se formaron las islas canarias y así se siguen formando. Bueno, amiguitos, después de subir el vídeo tuve algunos comentarios como que la graciosa ya es una isla oficial. O sea, que no había siete, sino ocho. Y entonces si hubiera una nueva isla sería la novena. Y también, pues que tampoco estaba muy claro que el punto caliente estuviera tan fijo, sino que era un punto caliente irradiador y también que no había hecho mención de los bloques, de la teoría de bloques levantados de Anguita. Así que, bueno, he hecho dos animaciones más para tenerlos contentos a todos y a mí mismo. Yo cuanto mejor estén los vídeos, pues mejor. Pues aquí os dejo las animaciones. Pues vamos a ver, aquí está la graciosa, la número uno, Lanzarote y Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, La Gomera, El Hierro, nuestra famosa La Palma, que sería la octava isla. Mirad, mirad aquí el Cumbre Vieja. Aquí es donde está ahora mismo la erupción. Cómo bajaba la lava por aquí, cómo se separaba en dos lenguas. Y yo aquí dibujé que todavía no había llegado al mar, pero ya ha llegado al mar. Este sería La Palma. Y hace diez años, bajo del hierro, se produjo una erupción submarina. Y este abombamiento que ya hay en el lecho marino, pues con el tiempo, con el tiempo dará la novena, la novena isla que yo le he puesto a la isla Sinfonía, por la novena de Beethoven. Entonces, así nos quedarán las Canarias en unos milloncejos de años, con nueve islas. Bueno, ya habíamos hecho mención de la teoría de la fractura propagante de Anguita y Hernán de 1975, que estaba relacionada a esta fractura con la falla del Atlas Meridional. Y la fractura se iba a propaganda de este a oeste y el acceso del magma formaría las islas. Pero la teoría de los bloques levantados de Vicente Araña, de 1976, decía que las islas se formaron hace cuarenta millones de años por choque entre la placa africana y euroasiática, plegamiento de materiales originando el Atlas y fracturas con levantamiento de bloques. Ver estos bloques de aquí se levantarían Tenerife, se levantó bastante y por eso es la más elevada. Pues bien, estos bloques por las fallas se metería magma, formaría las islas, esta sería la última, la de la palma, y aquí al lado hay una elevación, una fisura, hay una egrieta y un abombamiento de la corteza y esta será la que dará Isla Sinfonía, que será la novena isla. Para finalizar, os dejo con una de las mejores fotos que he visto de todo este episodio de la erupción del volcán de Cumbre Vieja de La Palma. Y representa también lo que he sentido, fascinación ante la belleza, ante este espectáculo de la naturaleza y después por la vista de esta persona que está viendo cómo puede perder su casa, cómo puede perder su forma de vida, pues la pena por esta gente que va a perder mucho. Y cuando dicen que lo he perdido todo, pues recuerden que mantienen la vida, la vida continúa, las islas se forman, de esta destrucción saldrán nuevas cosas positivas. Y bueno, pues eso, un abrazo y mi solidaridad con todo el pueblo de La Palma, porque ya te digo, es un espectáculo muy bonito de ver, pero si te toca de cerca y te afecta tu casa y te afecta a los tuyos, pues es triste. Venga, un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!